¡Ten cuidado! Ay, qué lindas son las mujeres Cariñosas cuando ellas quieren Inteligentes cuando te tienen Hay una nueva modalidad Del sexo débil, qué casualidad Que te pone la cabeza loca Y al final tú eres quien se sofoca Ya lo verás ¿Y ahora pa' dónde vas si la chica no está? ¿Y ahora pa' dónde vas? Bailas con ellas toda la noche Y de energías es un derroche Te portas bien y hasta generoso Y te haces sentir un tipo sabroso Te imaginas esta niña es mía Que me ha ganado su simpatía La ves feliz y la ves contenta Tomando tragos y chicle de menta Te deja loco con sus movimientos Olvida todo y hasta de la cuenta Cuando la noche se está terminando Se marcha como cenicienta Oye Anda y no te mares Anda y no te mares Esa niña es una araña Y no se cae de las paredes Ella vivió su momento Se quedó en tu pensamiento Pide lo que no hay Pero una chica Bye, 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 bye Anda y no te mares No te mares muchacho Y a la cosa Con mucho tanto Anda y no te mares Te dijeron un nai Y te ponchaste con el trai, el trai Anda y no te mares Te imaginaste esta niña es mía Me ha ganado su simpatía Anda y no te mares Y es que la cuenta no da Y es que la cuenta no da Anda y no te mares Anda y no te mares Anda y no te mares Y no te mares Y no te mares Y no te mares Tieneительно ų